Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Controversia en nuestro canal de Latinos en Australia, Televisión, LATV. En esta oportunidad actualizaremos un poco a los interesados de lo que sucede en Australia sobre el cierre de fronteras o la apertura de fronteras y el desarrollo sobre el confinamiento que vive la población australiana debido a la llegada de la variante tipo delta del coronavirus hacia mediados del año 2021, donde tomó a esta población sorpresivamente porque la gran mayor parte de la población no estaba vacunada, incluyendo la población migrante. Australia será uno de los primeros países en el mundo en implementar en el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2021 el pasaporte electrónico de vacunación, no solamente para viajeros internacionales, sino también para efectuar el levantamiento de las restricciones sociales dentro del país en todo el territorio nacional. Dos ciudades principales de Australia, las dos ciudades principales de Australia, Sydney y Melbourne, se encuentran en confinamiento total, en donde los residentes, tanto temporales como permanentes, tienen facultades limitadas para encuentros sociales, trabajos de desplazamiento, recreación e incluso ir de compras. Ambas ciudades esperan levantar el confinamiento luego de que al menos el 70% de la población se encuentre completamente vacunada con al menos las dos dosis que recomiendan la comunidad científica y médica de este país y de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Nueva Gales del Sur por su parte calcula que el 18 de octubre es la fecha en la cual se espera que al menos la ciudad de Sydney vuelva a la normalidad. Y para estos días en el territorio nacional el pasaporte de vacunación posiblemente ya será la herramienta con la cual encontrarán los ciudadanos para poder aparentemente retornar a sus actividades pre-pandemia. Vamos a analizar también entonces en qué consiste este pasaporte no solamente para viajes internacionales sino también para utilizarlo internamente dentro de Australia. Se espera que en diciembre las operaciones entonces del aeropuerto internacional de Australia retornen a la normalidad pre-pandemia para los viajeros que entran y salen de este país sin embargo Scott Morrison el primer ministro de Australia asegura que esto sucederá cuando el 80% de la población se encuentre debidamente vacunada allí se abrirán entonces automáticamente fronteras. Con esta información preliminar inicia nuestro podcast de la controversia que hemos venido realizando junto a Valeria Montiel nuestro agente migratorio registrado de confianza y junto a Arturo Gaitán psicólogo y columnista de nuestro canal. Bienvenidos Arturo y Valeria para empezar algo de información que nos pueda compartir un saludo muy especial vamos conectándonos con ellos en este momento. ¿Qué tal David? ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con el cumpleaños. Hola David, muchas gracias por su invitación. Es un placer como siempre. Bueno y ¿cuál es la visión que tienen ustedes de este confinamiento que nos tiene encerrados en Sydney y en Melbourne desde junio? Desde junio que llegó esta variante de tipo delta a Sydney y que nos confió por sorpresa sin estar debidamente vacunados cuando ya un gran porcentaje de la población mundial se encontraba en proceso de vacunación. ¿Cuál es su visión Valeria? Bueno, el gobierno ha sido muy criticado de hecho precisamente porque parece que nos confiamos con este tema de las vacunas. No había suficiente disponibilidad tampoco y no se habían hecho suficientes esfuerzos para poder accesar a vacunas suficientes porque pensamos que teníamos las cosas bajo control. Y es que hay una diferencia bastante grande entre cuando inició la pandemia el año pasado, que también estuvimos en cuarentena, a esta cuarentena con esta nueva variante. Especialmente porque las medidas que funcionaron por mucho tiempo en Australia de repente ya no funcionaron y también la gente está muy cansada. Entonces todos queremos y no podemos esperar a que se termine esta cuarentena obviamente. ¿Qué has analizado tú, Arturo, desde junio hasta la fecha? Este podcast lo estamos grabando en septiembre del año 2021. Sí, yo concuerdo con ese punto de vista. Yo creo que el gobierno efectivamente ha sido muy criticado porque el gobierno se preparó para un coronavirus diferente al coronavirus que estamos viendo en este momento. Vemos que el gobierno australiano tomó la información y tomó los datos de la variante alfa, que era la primera variante de coronavirus. Y dieron por hecho que hicieron las cuentas con base en el comportamiento de esa variante y no tuvieron en cuenta que iban a surgir otras nuevas variantes. Y parece que como la mentalidad colectiva el coronavirus sigue siendo un solo virus y en realidad no hay una comprensión muy clara de que el coronavirus, la variante delta, es una forma de virus que es bien diferente en varios sentidos. Porque el contagio, la tasa de contagio es mucho más alta, entonces la tasa de contagio de la variante delta es más o menos como entre 40 y 60% más contagioso que la variante alfa. Y eso incide directamente en la efectividad de las medidas que puede tomar el gobierno. Valeria, ¿qué repercusiones puede tener que los migrantes no se vacunen? De hecho, obviamente podemos especular solamente porque no sabemos cuáles son las medidas que en verdad el gobierno va a tomar y estamos especulando de cuáles son los siguientes pasos del gobierno desde que inició la pandemia el año pasado. Pero es extremadamente posible que las personas que no estén vacunadas tengan un camino muchísimo más complicado para regresar. Si bien no se descarta la posibilidad de que personas no vacunadas entren al país bajo ciertas condiciones estrictas de pandemia, perdón, de cuarentena. Y de demostrar que no tienen el virus por medio de exámenes antes de subir a los vuelos y después de salir de cuarentena, es extremadamente probable que las primeras personas que puedan entrar sean personas que estén completamente vacunadas. Y desde el punto de vista de la población migrante, porque tú Arturo fuiste docente, o no sé si sigue siendo docente en este momento, docente de población migrante. ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas que puede tener esta población? Pues hay mucha preocupación y hay mucha ansiedad en la población migrante, hay mucha incertidumbre, porque buena parte de los planes de las personas que llegaron acá a Australia tenían como plan aprender inglés o que venían con planes de educación. Pues básicamente están recibiendo un servicio que es muy diferente al servicio que ellos pagaron y obviamente eso no solamente es una cuestión de hacer el pago, sino lo que eso implica en su capacitación y su formación. Que se está efectivamente viendo afectada porque no pueden tomar las clases directamente, la calidad de la educación es diferente. Entonces, claro que eso termina afectándolos desde varios frentes, no solamente eso. Hay cosas positivas, digamos que el hecho de que hayan cerrado las fronteras disparó los salarios. Entonces, los trabajos no calificados, por ejemplo, los están pagando mucho más altos que antes y eso definitivamente es una ventaja para los estudiantes internacionales y hay una carencia enorme de talento en este momento en el país. Entonces, eso de cierta forma los estaban beneficiando económicamente, pero al mismo tiempo, a largo plazo, si ellos no siguen avanzando con sus planes y si no siguen avanzando con una educación de calidad, se les dificulta más todavía los que tienen el plan de quedarse aquí en Australia, quedarse en el país. Y desde el punto de vista de la educación pospandemia, pues todos sabemos que la educación cuantitativamente y cualitativamente va a cambiar luego de la pandemia, no solamente en Australia, sino en todo el mundo. ¿Tú crees que la educación, los modelos de educación van a ser similares o muy parecidos a los que habían antes para los migrantes aquí en Australia? Yo creo que tiene que ser, no sé, esa es una pregunta difícil de contestar porque hay muchas variables, hay muchas cosas que incluyen. La primera, que buena parte de los estudiantes internacionales vienen a estudiar a Australia por la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces eso, mientras no se abran las fronteras, no va a ser posible tener suficientes estudiantes internacionales para que la educación en Australia se siga desarrollando como sector. El sector educativo de las fronteras, o sea, durante todo este año, está absolutamente destruido, está en unas condiciones, o sea, las instituciones más importantes que tenía las de educación en clases de inglés, por ejemplo, la gran mayoría de esas instituciones las cerraron entonces es una es un proceso si inclusive se vuelvan a abrir las fronteras volver a hacer que esas organizaciones vuelvan a crecer y vuelvan a tomar como el momentum que lograron en algún momento ¿Ustedes tienen algún porcentaje de cuántas escuelas de inglés han cerrado en Australia? No tenemos porcentajes pero son muchísimas no solamente escuelas también agencias de estudiantes que son de hecho prácticamente el intermediario principal para poder traer a los estudiantes a Australia entonces hay muchas agencias que han desaparecido y las que quedan de hecho están orientando de una manera completamente diferente su estrategia y están viendo ya otros destinos entonces hay muchas agencias por ejemplo que estaban completamente enfocadas en Australia que ahora están desarrollando proyectos en Canadá e incluso en Estados Unidos o en Europa y que ya no ven a Australia como obviamente esta gran mina de oro de hecho que era la educación internacional en algún momento estoy completamente de acuerdo con Arturo yo creo que las cosas van a tardar muchísimo más en recuperarse para el sector después de que se abran las fronteras y obviamente la apertura de fronteras no va a ser un evento de un día de un anuncio en donde van a decir ya todo regresa a la normalidad de hecho lo que muchos de los agentes migratorios estamos pensando que va a pasar es que las fronteras se van a abrir gradualmente a ciertos países a ciertos tipos de personas bajo ciertas condiciones pero no se van a abrir las fronteras completamente entonces creo que también va a ser un proceso de aquí a que se recupera la industria o por lo menos se acerque a la forma en que funcionaba antes van a tardar años y que hay de positivo detrás de la pandemia para la comunidad migrante una de las cosas que está pasando es que hay un porcentaje de la población en Australia que está negándose a tener la vacuna y que está en sectores en donde va a ser obligatorio tener la vacuna por ejemplo en el sector salud ya teníamos escasez de personas en el sector del cuidado de personas por ejemplo de personas con capacidades diferentes o personas de la tercera edad y niños entonces es posible que se pierdan muchas personas en el sector salud precisamente porque no se van a querer vacunar ahora si el gobierno decide hacer la vacunación obligatoria para toda la población bueno estamos hablando de un sistema diferente pero si decide hacer la vacunación obligatoria para ciertos sectores es posible que tengamos más escasez de trabajadores y eso puede abrir puertas para que migrantes puedan estar con visas temporales que eso ya se traduzca a residencia permanente es otra cosa pero es posible que de las primeras personas que puedan entrar al país sean personas que sean calificadas en este tipo de sectores en donde se van a necesitar más gente ahora otra vez estamos hablando de especulaciones y en cuanto a la obligatoriedad de la vacuna no solamente para ciudadanos sino también para migrantes ¿qué opinión tienen ustedes? depende del país yo creo en términos generales yo creería yo creo que en Australia en Australia digamos que las manifestaciones están mostrando que la gente valora la libertad entonces ciudades como Melbourne que ayer tuvo una manifestación una de las manifestaciones más digamos agresivas que ha tenido la ciudad en los últimos 20 años que ocurrió ayer cuando tuvo más de 200 personas arrestadas precisamente fue en contra de los lockdowns y es una manifestación del cansancio que tiene la gente y de la necesidad que tiene de no tener esas restricciones también hay buena parte de movimientos de personas que piensan que ponen la libertad como el valor más importante que cree que el Estado no está para decirle a la gente lo que puede y no puede hacer con su cuerpo ¿cierto? a pesar de que obviamente hay otras personas que piensan que independiente de lo que uno haga con su propio cuerpo cuando está contagiado de un virus se volvió una amenaza para las otras personas y por eso uno tiene que vacunarse porque no es una cuestión no es una cosa puramente individual entonces lo que pienso es que en Melbourne y en Sydney las manifestaciones están demostrando que la gente por una parte como que aprecia esa libertad como que busca esa libertad además por otra parte la gente está muy cansada del lockdown y de las consecuencias y de seguir poniendo y de ver que las medidas no son efectivas entonces siento que imponer una vacuna creo que no es la medida más efectiva y creo que en principio que en principio el digamos que el concepto de gradualidad ha sido como esencial en la estrategia que ha tenido el gobierno con el manejo de la pandemia que ha sido empezar poco a poco poco a poco poco a poco entonces al principio digamos que los lockdowns los van a ir levantando progresivamente y parece que las que también la gente va a estar retomando las libertades progresivamente y además de eso progresivamente también tiene una medida como de carrot y sticks ¿no? como de zanahoria y de palo entonces cada vez va a haber más digamos beneficios para las personas que se vacune y también va a haber más presión para que la gente se vacune desde el punto de vista de restricciones entonces al principio va a haber muchos beneficios uno lo ve en los comerciales que son mucho más digamos como invitando a las personas a que se vacunen pero la medida en la que va pasando el tiempo y va aumentando la gente que va quedando vacunada voluntariamente se van volviendo más restrictivas y se van volviendo más estrictas las normas y porque además es entre otras cosas cuando ya pase el 70% de la población ya va a ser una mayoría de la población la que va a empezar a pedirle al resto de la población que se vacune entonces no solamente es una no es una cuestión de la decisión del gobierno sino que va a ser una cuestión de presión social va a ser una cuestión de la persona que está en un grupo de trabajo y hay una persona que no está vacunada y entonces como esa persona no está vacunada entonces ya no pueden hacer algunos algunos proyectos no pueden hacer algunas cosas entonces entonces va a ser una presión social directamente posiblemente si va a haber una obligatoriedad en algunos roles de que se desempeñen dentro de la sociedad definitivamente o sea en el sector privado e inclusive los mismos presidentes están no solamente el de Australia sino en varias partes los presidentes están promoviendo que las empresas privadas que tienen la libertad de decidir si si aceptan o si no no aceptan personas vacunadas en las empresas pues están les están diciendo oiga si ustedes exijan que la gente se vacune ¿sí? Se ha descubierto una variante en esta semana se ha descubierto una variante adicional la variante de tipo de delta una variante adicional que proviene de la variante de delta en China precisamente esto ocasionaría que elementos como la mascarilla sea algo ya sencillamente obligatorio con vacunas o sin vacunas y ya será pues muy posiblemente un elemento más de la vestimenta de las personas a diario las mascarillas es algo que sencillamente no vamos a volver a podernoslo retirar socialmente especialmente en Australia ¿qué opinan ustedes? Yo creo que eso de las mascarillas es uno de las de los problemas más pequeños que tendríamos si es que llega a haber una variante que sea un poquito más peligrosa que la variante delta por ejemplo una combinación entre el tipo de contagio que hay o la cantidad de contagios que hay con la variante delta con una tasa de mortalidad más alta regresaría todo al punto cero de hecho y eso puede pasar en cualquier momento de hecho es muy interesante porque hay muchas personas que son críticas de los países primer mundistas que no están haciendo un esfuerzo mucho más grande para poder vacunar al resto del mundo porque prácticamente los países que no tienen acceso a las vacunas son los caldos de cultivo para nuevas variantes y no hay tiempo suficiente como para que se vacune a todo el mundo antes de que siga habiendo más variantes entonces la pregunta no es si va a haber más variantes o no sino la pregunta es qué tipo de variantes va a haber y cuáles son los riesgos porque podemos regresar a punto cero en donde se regresen las fronteras a estar completamente cerradas otra vez y en donde todos estemos en caso otra vez con cuarentena otra vez mientras el gobierno se le ocurre cómo lidiar con la nueva variante que venga entonces en qué se han visto afectadas las listas las famosas listas de profesiones de que a las que tiene acceso los migrantes o sea han incrementado las profesiones a través de las cuales las personas pueden hacer procesos migratorios en dado caso que quieran es muy interesante qué es lo que ha pasado porque si hay varias cosas que han cambiado número uno no se consideran a candidatos fuera de Australia para el sistema de migración calificada entonces si estás fuera de Australia simplemente estás fuera de la competencia ahora las personas que están dentro de hecho tienen más oportunidades en ciertos sectores especialmente si estás en sectores que se requieren en el estado entonces acabo de pasar el caso por ejemplo de Western Australia en donde sacaron una nueva lista que no existía de 116 ocupaciones en donde no importa en cualquier lugar de Australia que estés puedes ser invitado para poder irte a Western Australia esto es algo sin precedentes casi el requerimiento o la obligación es conseguir una oferta de trabajo y tienes prácticamente un mes para poder conseguir esa oferta de trabajo después de que te hacen la invitación entonces están buscando candidatos en toda Australia para varios sectores son target sectors pero necesitas conseguir empleo entonces hay un fenómeno muy interesante que no está pasando solamente en Australia sino en muchos otros países en donde hay mucho desempleo y también hay muchas vacantes pero no hay no coincide el perfil de los desempleados con el perfil de las vacantes entonces yo creo que eso va a pasar también a afectar al sistema de migración calificada también en New South Wales hay ahora una lista más grande de target sectors de sectores en donde hay ocupaciones que jamás nos imaginamos que podrían necesitar New South Wales como por ejemplo graphic designers diseñadores gráficos eso no estaba antes personas que están en el sector de dentistas personas que estén como gerentes de restaurantes etcétera entonces hay muchos sectores en donde hay ahora igual de competencia obviamente porque New South Wales es extremadamente exigente con los candidatos pero ahora hay oportunidades donde antes no había para mucha gente eso no significa que sea más fácil mucha gente de hecho me contacta para decir bueno entonces ahora que no hay gente entrando entonces va a ser más fácil poder obtener una invitación o poder obtener residencia permanente si tienes el perfil adecuado entonces maravilloso va a ser más fácil para ti pero para una persona que no tenga buen inglés que no tenga experiencia profesional o que lleve mucho tiempo aquí que se le haya vencido la experiencia profesional en su campo simplemente no es más fácil es igual de complicado pero si hay unos sectores especialmente para el programa de talento global por ejemplo que está necesitando personas en el sector de la tecnología inteligencia artificial y en el sector de defensa y en fintech y en el sector de agricultura también agtech y medtech también estos sectores son definitivamente el enfoque completo del futuro de Australia entonces para perfiles muy específicos va a ser muy bueno y Australia se encuentra haciendo reclutamiento de este tipo de perfiles en el exterior o sencillamente las personas que lleguen y digan acá estoy acá está mi perfil que esfuerzo para el programa de talento global hay reclutadores alrededor del mundo y además tú puedes mandar tu expresión de interés pero estamos hablando de personas que tienen el potencial de ganar más allá del high income threshold que es el salario que ellos consideran como un salario alto aquí en Australia que en este momento son 158 mil dólares anuales entonces no es cualquier perfil claro bastante cualificado especialmente por el inglés las personas igual que nos estén escuchando es importante que se pongan las pilas con el idioma inglés si quieren venir a Australia y aprovechen este encerramiento que está viviendo esta lejana isla porque si quieren venir aquí más adelante pues tienen que hacerlo y se verán beneficiados muchísimo más si tienen su idioma ya adquirido su segunda lengua ya adquirida desde sus países de origen en cuanto a profesiones de las las profesiones que más veíamos en las listas migratorias anteriormente como hospitality las personas que trabajan en restaurantes hoteles y esto siguen teniendo la misma demanda o qué afectación han tenido las las personas que trabajaban en estos sectores de servicios cuando los servicios está cerrado prácticamente hay mucha gente que estaba trabajando como meseros por ejemplo como hostes que no tienen trabajo entonces muchos perdieron sus empleos sin embargo el sector de hospitality es uno de los primeros que se activa cuando salimos de cuarentena entonces es posible que haya muchísima demanda que era lo que estaba pasando antes de que entráramos otra vez a cuarentena se necesitaba mucha gente en hospitality en tourism y en cuidado de personas en el sector salud también aumentaría entonces en el sector salud la necesidad de personas sí claro de personas calificadas ahora que eso se traduzca en residencia permanente no es un camino directo entonces es posible y estamos especulando que por ejemplo cuidar de ancianos se mueva de la lista que hasta ahora de hecho solamente está en las listas dama que son acuerdos de lugares muy chiquitos de australia donde se necesita gente porque si no nadie llega pero es posible que se integre a la lista de migración calificada y que se integre a mediano y largo plazo eso parece que va a pasar especulación entonces esto no es una noticia todavía pero parece que va a pasar porque se necesita mucha gente en ese sector entonces tener una visa temporal de graduado después de estudiar aquí va a ser un beneficio bastante grande para el sector y si se necesita gente precisamente porque hay personas que no se quieren vacunar y que están trabajando en el sector hay imágenes y noticias y cifras alertadoras sobre la salud mental de los australianos durante todo este proceso de confinamiento esas cifras pues obviamente también tendrá tendrán en cuenta a la población migrante que aún está en Australia ¿cómo consideras tú Arturo que ha afectado este confinamiento y esta situación a los migrantes que se encuentran en Australia? Creo que les creo que si les ha afectado mucho creo que les ha afectado mucho la situación siento que hay más ansiedad hay cansancio hay pues es muy preocupante también que digamos que buena parte de los estudiantes internacionales que llegaban a Australia podían trabajar durante unos meses ahorraban un tiempo se devolvían para Colombia visitaban a la familia después se volvían a Australia y seguían estudiando digamos que desde que se cerraron las fronteras las personas llevan mucho tiempo sin visitar a sus familias y y siento que eso eso va sumando eso va sumando y y esa y esa presión se nota digamos que en los temas de salud mental en medio de todo si ha habido como un efecto como de habituación porque la gente al principio era muy sensible con el asunto de la de la pandemia pero precisamente por porque ha durado tanto tiempo se ha ido normalizando y la gente ha aprendido a vivir con en medio de la situación entonces siento que que eso de cierta forma como que me ha bajado un poco la intensidad de las cosas pero 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 asimismo es es digamos que los estudiantes internacionales son históricamente han sido una población vulnerable aquí en el país precisamente porque por no tener el idioma por el tema del choque cultural por el tema de sobre todo por no tener un respaldo psicosocial en el país y ahora que ni siquiera es posible hacer como reuniones sin tener contacto cara a cara por ejemplo me pasa con algunos de los estudiantes que tengo que desde que llegaron acá o desde que después de la pandemia por ejemplo no han podido conocer a las otras personas de su clase no han tenido ni siquiera el menor contacto con ellos entonces es es fuerte porque hay personas aisladas tengo por ejemplo el caso de una estudiante que tiene familia en Brasil en Brasil se le murió infortunadamente se le murió su papá no pudo ir a visitar a su papá allá y aquí ella vive sola en un apartamento y está recibiendo las clases online trabajaba haciendo limpieza y con los trabajos de limpieza durante un tiempo lo restringieron entonces es como un ejemplo de como las personas pueden verse afectadas desde muchos frentes por la por la pandemia entonces creo que es en la medida en la que hay como digamos noticias esperanzadoras en el sentido en que cada vez hay más personas vacunadas y en la medida en la que vaya más personas vacunadas las cosas van a volver a la normalidad es insostenible mantener el país cerrado constantemente vemos que en principio la estrategia era acabar con el virus definitivamente hacer algo similar a lo que estaba haciendo Nueva Zelanda desde que apareció Delta el gobierno ya dijo de plano esto es una cosa con la que nosotros tenemos que aprender a vivir y simplemente tenemos que vacunarnos y seguir la vida y entonces siento que esa recuperación como esa vuelta a la normalidad de cierta forma va a ayudar a que las personas vuelvan a establecer relaciones y vuelvan a salir con los amigos y pues ojalá que eso también se vea reflejado en las posibilidades de viajar la gente pueda salir del país es muy preocupante lo que pasa en Australia que por ejemplo los ciudadanos australianos o los residentes permanentes no pueden salir del país no tienen permiso de salir del país y digamos que las personas que quieren salir del país inclusive los estudiantes tienen unos hay unos números limitados no sé muy bien de pronto Valera sabe un poco más sobre ese tema sobre los números de personas que pueden salir y entrar al país y cómo varía eso dependiendo de las visas pero eso marca mucho la diferencia hay gente que se cansa definitivamente y dice ya no quiero saber más de eso yo necesito estar con mi familia y quiero estar y quiero y quiero estar acompañándolos así 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 estén tomando un riesgo tomando la decisión de volver a sus de volver a sus países de origen de hecho eso es algo que he visto muchísimo de los dos lados personas que tienen residencia permanente o ciudadanía que están dejando a Australia de manera indefinida precisamente porque ya están completamente cansados de no poder visitar a las familias casi la mitad de Australia tiene familia en el extranjero entonces es muy difícil que por más de un año no se vea todavía la luz o el momento en donde se puedan hacer planes entonces tengo muchos clientes de hecho que me contactan para poder solicitar el permiso para salir pero ese permiso para salir que necesitan australianos o residentes permanentes es extremadamente difícil de obtener incluso personas con documentos de psicólogo por ejemplo en donde el psicólogo está recomendando precisamente por ansiedad y por depresión que las personas salgan del país estar con la familia porque viven solos aquí porque están completamente aislados tienen las las solicitudes negadas entonces es extremadamente difícil solicitar permiso para salir ahora para regresar también es extremadamente complicado para los residentes temporales para las personas que no tienen ni ciudadanía ni residencia permanente es muy difícil incluso para las personas por ejemplo que se supone que están exentos de pedir permiso que son los que tienen una pareja en australia una pareja de facto o sea que viven con alguien la solicitud es muy difícil de hacer por las cosas más pequeñas porque no demuestras con suficientes documentos que has vivido junto a tu pareja por más de 12 meses porque consideran que tu relación es de novio y novia y no de facto no es suficientemente seria no están satisfechos y hay mucha gente que lleva más de un año sin ver a su pareja y que no puede regresar y que sí está siendo afectada emocionalmente o incluso laboralmente emocionalmente etcétera y no dejan entrar a la gente entonces es muy difícil ¿qué tan grande es el porcentaje de la población? que ha salido desde Australia a su país de origen teniendo visas temporales como visas de estudiante es difícil entender las cifras porque sí esto fluctúa mucho pero con base en lo que estaba leyendo hace unos días había alrededor de 3500 personas give or take saliendo de Australia indefinidamente ¿cada cuánto perdón? a la semana a la semana ya sí ahora ¿qué tan fidelina esta información? es difícil poner un número exacto a la semana especialmente porque conforme pasa el tiempo las cosas van cambiando pero como agente migratorio he tenido muchos casos de personas que ya tienen su residencia permanente que me están pidiendo consejo para salir de Australia ¿y las personas que han incumplido con las normas de los confinamientos tanto en Melbourne como en Sydney se han visto afectados sus procesos migratorios? no solamente eso si fuera solamente el hecho de complicar su siguiente aplicación de visa bueno se puede lidiar con eso de alguna manera en algunos casos pero desafortunadamente hay mucha gente que ha tenido las visas canceladas y también es extremadamente difícil poder demostrar que tú no incumpliste las reglas porque tú solamente estabas alquilando una habitación de alguien que hizo una fiesta y la policía llegó y tú estabas en tu habitación pero pues no estabas participando no hay forma de comprobar esas cosas entonces es muy complicado y cada vez tengo más clientes que necesitan ayuda para poder explicarle al departamento de migración como es que pueden justificar que no estaban cumpliendo que estaban cumpliendo las reglas antes de que les cancelen la visa pero es muy difícil hacer eso entonces he visto mucha gente con visas canceladas en este momento en este momento Australia y China se encuentran en una situación diplomática vulnerable y esto puede ocasionar también unas repercusiones posiblemente negativas en la industria migrante y en la industria de la educación internacional ¿creen ustedes que eso va a favorecer la migración de latinos hacia Australia que quieran verse beneficiados de alguna forma de la educación australiana? Yo creo que hay una diferencia en los perfiles de los estudiantes que vienen a estudiar desde Latinoamérica y los estudiantes que vienen a estudiar desde China los estudiantes chinos normalmente venían a estudiar carreras venían a estudiar bachelors y venían a estudiar posgrados que son mucho más costosos aquí en Australia mientras que los estudiantes internacionales de América Latina casi siempre vienen a estudiar inglés o estudiar cursos vocacionales entonces yo creo que y digamos que aquí esos cursos que son los cursos vocacionales los cursos de inglés y los cursos vocacionales que son los cursos célicos se tratan de una forma diferente a como se tratan los bachelors y como se tratan las maestrías entonces yo creo que es posible que haya como un trato diferencial en ambos casos infortunadamente el gobierno no ha dado ninguna señal de hasta este momento de siento que no le ha dado la importancia flexibilidad no le está dando no le está dando prioridad estamos preocupados por el tema de los ciudadanos australianos y de los residentes permanentes como de atender las necesidades en la crisis de los residentes permanentes y de los ciudadanos y ha dejado de lado los internacionales en su conjunto o sea el sector de turismo por ejemplo está muy afectado y siento que el gobierno no ha atendido ese sector correctamente y tampoco hay un horizonte claro de que va a ocurrir con los turismos más adelante y lo mismo la educación el mismo el sector educativo no tiene un norte claro hacia el futuro y creo que todo va a depender de cómo se comporte precisamente el digamos cómo reaccione el gobierno cómo reaccione no haya nuevas variantes por ejemplo de que no haya de que no haya nuevas crisis de que de otras cosas o sea siento que todavía estamos en en una situación de mucha incertidumbre en ese sentido gobiernos como el gobierno canadense por ejemplo ha sido mucho más digamos más ágil en tomar y aprovechar la oportunidad que es el que ha generado esta situación para atraer estudiantes internacionales y para y para mover esa industria mucho más en ese sentido yo siento que Australia está le ha faltado definitivamente le ha faltado y está perdiendo competitividad y yo siento que el sector el sector educativo le va a costar mucho volver a volver a volver a tomar varios años precisamente de ese tema estábamos hablando ahorita antes de iniciar el podcast y es sobre el tipo de migrante que va a volver a Australia luego de la pandemia va desde Latinoamérica esperamos la misma cantidad el mismo avatar el mismo modelo de persona latinoamericana que ha venido migrando en la última década va a ser el mismo tipo de migrante que se espera ustedes que opinión tienen al respecto o que disposiciones tienen el gobierno australiano sobre la población migrante que se espera que venga hay muchísimos factores creo que que van a influir hay cosas que están pasando gradualmente hay muchos países que es evidente que van a tomar mucho tiempo en recuperarse de la pandemia económicamente y en cuanto todo el sistema para poder mantener bien a sus ciudadanos ¿no? sector salud ¿cuál es el futuro? la pregunta para centralizarlo un poco más ¿cuál es el futuro de la migración australiana para los latinoamericanos? no tenemos idea y eso es porque podemos saber que con base en cómo se van a quedar los países en latinoamérica va a haber mucha gente especialmente familias jóvenes o personas que sean hombres de negocios por ejemplo personas de negocios o personas que estén buscando moverse permanentemente aquí que traten de hacerlo si es que tienen los medios ahora ¿qué tipo de personas van a venir de manera temporal o cuál va a ser el perfil de los estudiantes por ejemplo eso depende completamente de las políticas que vaya a establecer Australia y de cómo vayan a desarrollarse los diferentes sectores que se involucran el costo de los vuelos por ejemplo la forma en que se va a organizar la cuarentena después el tipo de personas que van a dejar entrar de qué países o si vamos a tener que esperar más tiempo en latinoamérica para poder regresar el costo de los estudios no sabemos si las escuelas por ejemplo van a decidir abaratar los precios para poder traer a más personas o si de repente se van a disparar los precios porque resulta que necesitan más más ingresos para poder mantenerse a pie y entonces se disparan los precios no sabemos entonces estas cosas pueden pueden afectar muchísimo el tipo de perfiles que van a venir tan solo por ejemplo con el sistema de cuarentena esta semana hay un programa piloto por ejemplo para poder hacer cuarentena en tu casa pero el sistema de cuarentena en tu casa se está probando con poquitas personas con un poquito más de 100 personas y involucra un sistema de reconocimiento facial y de locación porque tú necesitas comprobar que estás en tu casa y hay mucha resistencia para este tipo de tecnología por ejemplo entonces si esto no es aceptado y se regresan a pensar qué más pueden hacer para poder solucionar el tema de la cuarentena entonces no hay que esperar mucho tiempo o la cuarentena va a costar muy cara para las personas que quieran regresar o solamente van a regresar las personas en donde las universidades puedan financiar parte de la cuarentena no solo ese sistema de la cuarentena es un monstruo y es solamente uno de los factores que van a influir en cuanto a los costos Bárbaro ¿qué opinas tú sobre eso Arturo? Sí pues me parece que es muy difícil es muy difícil predecir es muy difícil predecir cómo van a cambiar las cosas de aquí en adelante creo que es un tema que ni siquiera han puesto sobre la mesa en realidad creo que no es una prioridad en este momento para el país no sé exactamente qué es esta ¿qué será más prioritario para Australia el turismo o la migración temporal como estudiantes internacionales? ninguna de las dos cosas es prioridad yo creo y digamos que mira que pasó una cosa con los estudiantes internacionales y es que los estudiantes internacionales se comportan como turistas de mediano plazo el estudiante internacional normalmente viene a Australia y con la economía trabaja y no solamente trabaja sino que se comporta como turista porque viaja como no viaja a los locales sino que el estudiante internacional viaja todos los fines de semana busca o una vez cada dos o tres meses busca irse por una ciudad diferente alojarse en un sitio diferente y esta en realidad es un turista de mediano plazo digamos y además tiene la posibilidad de trabajar que eso es una diferencia con los turistas que los turistas no tienen la posibilidad de trabajar ellos los turistas no tienen derecho de trabajo en Australia entonces el estudiante internacional por ejemplo si definitivamente colabora al desarrollo con su trabajo y precisamente esa carencia de talento les está saliendo carísimas a las empresas australianas porque les está tocando pagar unos salarios muy altos para poder atraer y para poder retener talento entonces en cuanto a la población que regrese ya nos quedan dos minutos para cerrar nuestro programa en cuanto a la población que regrese o que venga por primera vez pues se va a ver bastante afectada y ese perfil de esa persona que va a volver va a cambiar debido a el precio del dólar ¿no? porque el precio del dólar pero mira que el precio del dólar el precio del dólar digamos lo que ha pasado en Colombia es que versus Colombia el dólar americano se ha avaluado y el peso colombiano se ha devaluado pero digamos que la proporción en dólar australiano y dólar colombiano no es tan no es tan marcada como con el dólar americano entonces digamos que digamos que desde el punto de vista de la educación por ejemplo no veo muy claro que los estudiantes de pronto no sé muy bien porque mira pensaría como pensaría que es una posibilidad que los estudiantes internacionales colombianos o sea que la gente en Colombia decidiera venirse a Australia estudiar un posgrado o estudiar una carrera que es súper costosa precisamente por lo que mencionas sobre el dólar americano porque hay personas que en Colombia tendría que decidir normalmente la gente decide cuando estudiar en el exterior durante el país del exterior va a estudiar la gente tiende a estudiar en Estados Unidos porque le queda más cerca la gente que tiene recursos para estudiar en Estados Unidos normalmente prefiere estudiar en Estados Unidos y porque la calidad de la educación es en realidad es mucho mejor que la educación secundaria o de maestría en Australia pero ahora que se está disparando el dólar en Estados Unidos yo creo que si es posible que eso le dé una ventaja un poquito o sea que si haya como posibilidades que en Colombia la gente empiece a contemplar a Australia como un posible destino para estudiar maestrías y posgrados ¿qué tal en México? Valeria ¿cómo es? ¿qué tal es Australia como destino de migratorio y de educación para los mexicanos? es inexistente de hecho apenas estaban empezando a ver a México como una fuente potencial de estudiantes y de hecho muchas agencias educativas colombianas y chilenas estaban empezando a establecerse en Australia y perdón en México y fue precisamente cuando inició la pandemia entonces México tenía un potencial gigante inició la pandemia y ese potencial gigante era para empezar a dar a conocer el destino porque el destino no se conoce la gente se va o a estudiar a Canadá o a Europa o a Estados Unidos las personas que quieren buscar trabajo en el extranjero se van a Estados Unidos muchas veces de manera ilegal pero esta alternativa en donde pudieras trabajar legalmente teniendo una visa de estudiante simplemente tenía que empezar a promoverse entonces con la escasez que va a haber de agencias y precisamente las agencias enfocadas en otros destinos es posible que no haya muchos mexicanos viniendo a Australia en los próximos años esperemos que eso cambie y que se haya empresas que quieran invertir pero si es un perfil diferente porque los mexicanos que vienen a Australia usualmente vienen a ser posgrados y es posible que eso pueda beneficiar como ya hemos hablado con ciertos perfiles de personas que después de un posgrado especialmente después de una maestra de investigación o un doctorado entre sectores críticos y que tienden a ser el enfoque del futuro de Australia si se vean beneficiados con oportunidades para poder quedarse permanentemente ahora de aquí a que vengan eso es lo que está por ver bueno pues entonces seguimos haciéndole un seguimiento muy detenido y analítico a través de nuestro podcast de la controversia a lo que viene sucediendo en Australia con respecto a la población migrante una de las conclusiones que yo puedo sacar es que las personas que estén siguiendo la norma y estén acoplándose debidamente de acuerdo a las normas de la de la política australiana para los migrantes es lo que va a beneficiar bastante a los migrantes desde el acceso a la vacuna oportuna como muestra de que pues los migrantes están siguiendo las normas y las disposiciones del gobierno hasta la continuidad con sus proyectos profesionales aquí en Australia ¿cuál es la conclusión que pueden generar ustedes dos Arturo y Valeria y la recomendación que le pueden dar a la población migrante antes de que cerremos nuestro podcast de nuestro episodio bueno si están en Australia es muy importante que estén informados constantemente acerca de los cambios en cuanto a las reglas para precisamente poder respetarlas todas es muy importante especialmente si el plan es quedarse en Australia por más tiempo es esencial tener presente que uno tiene que respetar todas las reglas precisamente para no poner ese futuro en riesgo y para las personas que no están todavía en Australia mucha paciencia mucha fuerza obviamente esto es temporal pero es el momento de poder aprovechar el tiempo que nos está aquí para poder continuar con los estudios si es posible terminar los pregrados si se puede estudiar inglés especialmente las personas que están en cuarentena también o que no tienen la oportunidad de poder avanzar en el plan de alguna otra manera es dar pasos adelante si es que se puede trabajar en el idioma entonces hay cosas que se pueden hacer en este momento para poder seguir desarrollando el plan para venir a Australia pero por ahora hay que esperar desde el punto de vista psicológico educativo mental cuál es tu conclusión Arturo sí desde el punto de vista educativo que sí que efectivamente aprovechan el tiempo para tratar de aprender y de mejorar el inglés tanto como sea posible que traten de darle prioridad a eso o sea es verdad que en este momento hay buenas posibilidades de trabajar y de hacer dinero que aprovechen esa posibilidad que van a tener ingresos un poquito más altos para pagar educación de calidad porque efectivamente tienen que ser conscientes de que el sistema está diseñado para que ellos evolucionen a un ritmo al que ellos no están evolucionando precisamente por lo que está pasando con la pandemia y ellos tienen que buscar la forma de tratar de contrarrestar de alguna manera esas limitaciones del aprendizaje para que cuando llegue el momento de hacer las aplicaciones ellos estén preparados para hacer esas aplicaciones eso por una parte desde el punto de vista psicológico que busquen herramientas que hagan tanto uso como sea posible de las herramientas tecnológicas hay muchas herramientas como estas por ejemplo herramientas digitales que aun cuando no son iguales a las relaciones cara a cara por lo menos contribuyan a que ellos puedan seguir haciendo como relaciones que mantenga sus relaciones con su familia y con sus amigos online tanto como sea posible y que tengan un poco de paciencia también porque yo creo que pronto ya las cosas van a volverse a abrir la política del gobierno ya abiertamente es de volver a abrir entonces que tengan un poquito de paciencia este es el podcast de la controversia de latinos en australia televisión volveremos a grabar nuestro próximo episodio cuando ya australia y las ciudades las dos ciudades principales vuelvan a la normalidad muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast la controversia no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de facebook youtube instagram y desde luego en nuestro canal de spotify a través del cual también nos están escuchando en este momento muchísimas gracias y no olviden también compartir esta producción con las personas que muy posiblemente necesitan saber sobre lo que sucede en australia más en estos precisos momentos este contenido queda grabado también para la posteridad para que se quede un archivo de lo que sucede en australia durante la pandemia hemos iniciado este proyecto de la controversia desde el año 2020 y finalizaremos con esto hasta cuando no haya demanda de latinos en australia que no sabemos cuándo será muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos veremos en nuestro próximo episodio del podcast la controversia hasta luego gracias arturo y valeria muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.